El Tecnológico de Costa Rica dio a conocer este jueves 25 de noviembre los mejores 20 promedios correspondientes al proceso de admisión 2022. Durante la actividad se anunció que por segunda ocasión en 50 años, dos estudiantes alcanzaron el máximo puntaje en la nota de admisión, es decir, obtuvieron 800 puntos de 800 posibles tras obtener una calificación perfecta en la prueba de actitud académica, una situación que únicamente había ocurrido en el 2004. Uno de ellos es el joven Camilo Castro, un joven costaricense, hijo de padres colombianos y oriundo de Pérez Celedón, estudiante del Colegio del Valle. Camilo desea ingresar a la carrera de ingeniería en mecatrónica, siguiendo los pasos de su hermano. Para mí sacar un 800 me sorprendió bastante, era algo que no me lo esperaba, me emocioné y a mí lo que me gustaría estudiar en el TEC es ingeniería mecatrónica. La razón, bueno, desde muy pequeño, yo tengo un hermano mayor que vive en Colombia y él estudia ingeniería mecánica, entonces yo de pequeño, yo lo miraba a él y siempre, digamos, siempre tuve la idea de estudiar algo parecido a lo que él había estudiado. Para mí ingresar al TEC significa un gran orgullo, es el significado de todo este tiempo que, de lo que he estudiado y de todas las personas que me han apoyado. Camilo obtendrá una beca del 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!